Hola, muy buenas tardes. Es campeón absoluto en la categoría femenina del Campeonato de España de Perruquería. Li diuen Jesús Izaguirre i té la perruqueria en Gandia. És de Gandia. Nosaltres l'hem visitat per a conèixer els pentinats. Sí, anem a veure els pentinats amb els quals ha aconseguit diversos premis en diferents nivells. Per exemple, elegància, avantguarda, tall i coi i també color. Així és que anem a conèixer les obres d'art, els pentinats amb els quals el Gandia Jesús Izaguirre ha aconseguit ser campeó absolut en la categoria femenina en el Campeonato de España de Perruquería. Estem així, en el carrer Tosal de Gandia, en la perruqueria de Jesús Izaguirre. Anem a parlar, efectivament, amb tot un campió. Ho ha demostrat amb els seus dissenys, esos pentinats, que són una meravella. Anem a comprovar-ho. Ja es tenim així amb nosaltres. Jesús, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bé, gràcies. Abans de res, ara veurem les teues obres d'art, perquè això és una meravella. Ara veurem tot això, tot el teu treball, però abans, agrair-te que hagis trobat un web con la teua agenda, i per rebre-nos, obrir-nos les portes, la teua perruqueria. No, gràcies a vosaltres. És un plaer. Vamos, entrem en matèria. Bé, aquí, així tenim. Anem a fer un poc el recorregut, Jesús. Bé, abans de res, anem a parlar-nos perquè estem parlant exactament del... Tu eres campió absolut en la categoria femenina, Campionat d'Espanya de Perruqueria, en la categoria femenina, no? Correcte, sí, online. Sí, perquè aquest any va ser, per la pandèmia, va ser online. No és la primera vegada. Vamos a acercarnos ja por aquí. No és la primera vegada que te presentes a aquest campionat. Mira, en el 2009, en Puchol, va ser campió provincial. En el 2009 també va ser... Quedé primer en el Campeonato Alicante. Y luego, pues en el 2010, quedé tercer puesto en el Nacional. Tú eres de Uruguay. Sí. Te cuesta, aunque tú estás ya... Has echado raíces aquí en la Comunitat Valenciana, en Gandía, te sientes valenciano, ¿verdad? Sí, sí. Yo soy de Uruguay, pero bueno, soy español y soy valenciano, de Soca y Array, ¿no? De Soca y Array. De Soca y Array. De cap a peus, ¿qué digués? Eso es, sí. Jesús, comenta'ns. Anem a veure, perquè allò són verdaderes obres d'art, no és la primera vegada, però campió absolut, això vol dir que t'has presentat, t'has premi en més d'una categoria. Correcte, sí. Me he presentat en quatre modalitats. Fashion real, que serían obvia, vanguardia, corticolor y, bueno, esto es més comercial. Pues vamos por este primero. Comentaba, bueno, que quede bien claro, Jesús, que estamos hablando de diseños, de peinados, que no están hechos, evidentemente, para el día a día. Un poco la comparación con la moda es cuando vemos esos diseños en grandes pasarelas que difícilmente los vamos a ver en la calle, ¿no? Es premiar la creatividad. Correcto, sí. Estos concursos están hechos para eso, para que tú saques todo tu potencial, digamos, de creación y que puedas, bueno, hacer estas, bueno, para mí son maravillas de arte, ¿verdad? Y entonces, pues eso, pues mira, ahí tienes... Este, por ejemplo, comenta'ns. Este, pues mira, este es supuestamente de novia, Fashion, que le llaman, Bridal, y, bueno, está hecho con una cola, como ves así, todo el pelo hacia arriba y, bueno, hemos hecho aquí unas ondas, pero tiene que estar muy fino para que pueda sostenerse, ¿sabes? Pero si haces así, no se desarma, ¿sabes? Porque está hecho con, bueno, con una laca que tiene que ser una laca muy dura, que se seque muy rápido y tienes que coger muy poco cabello para que esto se sostenga y así le vas dando, pues, la forma. ¿Y cómo surge este diseño? ¿Lo tienes...? No sé si dibujas antes sobre papel o sobre las manos te vas dejando llevar. Mira, Dani, todo esto es de revistas que vas mirando, de lo que ves por la tele y luego de los cursos que también haces, ¿sabes? Que hace mucho... Aquí lo que hay es mucha técnica y muchas horas de trabajo, muchísimas, ¿sabes? Muchos, 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 muchos. Y eso es el resultado que... Ah, tú llevas, de esta peluquería en la que estamos, como tu propio jefe, 14 años, ¿no? 12, 12 años. 12 años, 12 años así, pero tú ya portes, son sedes que portes la peluquería así, en el món de la peluquería, en Gandía, ¿sabes? Sí, bueno, sí, vas a estar también en Israel, trabajando también y, bueno, y después ya me vine así, a España, y así estic. ¿Y por qué en el mundo de la peluquería, Jesús? No sé si era... Primero era como una afición, decidiste luego ya formarte y que fuera tu sustento de vida. Bueno, realmente siempre me gustó, lo que pasa que, bueno, yo estudié enfermería y, bueno, poco a poco vi que me gustaba, me llamaba mucho la atención la peluquería y, nada, y un día me invitaron a un gran lanzamiento y, entonces, pues fui y cuando vi todo, digo, uy, esto es lo mío, esto es lo que me gusta realmente y realmente es mi gran vocación, sí. Claro, viendo estos diseños, el tema es estar siempre a vanguardia, siempre estar pendiente de la última moda en cuanto a líneas, volúmenes, colores, muchos factores a tener en cuenta, ¿no?, para estar siempre pendiente de la última. Sí, sí, pero tienes que pensar, Dani, que a veces la moda al carrer que diuen pues tarda dos años en portarse, pero sí, 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 sí. Estamos continuamente estudiando, haciendo cursos, viajando y es lo que te hace ser más profesional en este mundo. Vamos al segundo premio. Tenemos aquí prueba de vanguardia, ¿no? Bueno, detrás del peinado vamos a sacar un poco que se vea el trofeo que certifica el reconocimiento de este peinado que vanguardia tiene un rato. Sí, sí, la verdad que sí, mira, a mí me gusta mucho este, mucha gente, mi cliente, me decía, uy, pero esto es imposible de llevar por la calle, digo, no, no, esto no es para llevar a la calle, pero bueno, sí, esto fue, mira, también, fue la época del volcán, ¿te acuerdas? Y entonces, pues claro, me quedaba impresionando viendo esos colores y digo, tengo que, a ver, hacer algo con esto, ¿sabes? Y bueno, fui haciéndolo poco a poco, esto no me gusta, esto sí, hasta que una vez que lo pules y lo tienes, pues ya comienzas con el color. El color es lo último que se hace, ¿sabes? Para que tenga todo ese brillo y ese esplendor. Bueno, vamos a girarlo un poco también para que se vea perfectamente por detrás la diferencia de volúmenes, vas jugando con volúmenes y con formas. Sí, 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 aquí, mira, primero tienes que secar muy bien el cabello y una vez que lo tienes sumamente secado, pues ya comienzas a trabajar con los dedos. Somos más, como somos artesanos realmente del cabello, en realidad, ¿sabes? Entonces, aquí se trabaja solo con lo que es manos y laca. Por eso hay que saber, hay que tener una técnica, porque claro, la laca la tienes que saber de qué distancia, porque si la mojas mucho, pues claro, cuesta más en secar y bueno. Estamos hablando que esta última edición, en la que has resultado ganador en varias categorías, ha sido formato online con motivo de la pandemia. Las anteriores que era con presencia física, siempre supongo que se trabaja con cabeza con maniquís. Bueno, sí, se puede presentar con cabeza de maniquí o modelos. Lo que pasa es que al tener muñecas que son homologadas para campeonato, pues te da la facilidad que tú puedes practicar a todas las horas que quieras. Tener una modelo ya cuesta... Depende de su disponibilidad. Claro, claro. Entonces, claro, tú piensas que estos... Cuando vas al campeonato mundial, pues tienes 20 minutos o 25 o 30 máximo, ¿sabes? Para hacerlo. Entonces tienes que practicar muchísimo. ¿25 minutos máximo? Sí, sí, sí. Hay algunas técnicas que solo las puedes hacer en 15 minutos, ¿sabes? Pues estamos hablando, claro, de gente a alto nivel. A altos niveles. Yo no sé si, por ejemplo, esto en el momento de empezar a estar el cronómetro en el segundo cero, ¿está el pelo suelto, la melena suelta? Húmedo, húmedo, húmedo. El juego pasa y lo ve. Y una vez que te da el ok, pues toca la campana y tú ya comienzas ahí a trabajar. Tienes que... Cuando vas ahí, tienes que saber a lo que vas. O sea, sabes que cada pelo va donde va. No puedes ahí crear. ¿Improvisar en ese momento? No, no, no. Tienes que saber lo que estás haciendo y concentrarte y estar en el... ¿Y todos los participantes tienen el mismo largo de pelo? Sí, 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 sí. Y lo bueno también de eso es participar con las muñecas, que todos participamos igual, con las mismas muñecas son todas iguales, porque tú piensas que si es una modelo, pues tienes que conseguir una modelo que tenga un pelo adecuado, que sepa desfilar, posar, en fin, ¿sabes? Pues vamos a... Con permiso. Bueno, y decíamos los colores, evidentemente, si estáis pidiendo el volcán, los colores los tenías claros. Correcto, sí, 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 sí. La cama de colores estaba clara. Sí, sí, muy clara, muy clara, sí, sí, sí. Y claro, es que miraba esas imágenes y me quedaba impresionado. Dije, eso lo tengo que plasmar en el cabello. Pero una cosa, decíamos al principio que son peinados que difícilmente los vamos a ver en la calle, pero siempre puede venir una clienta a decir oye, Jesús, que yo te he visto este peinado y lo quiero para tal ceremonia, para tal evento importante, y solo es atreverse. Sí, sí, solamente es atreverse y tener mucha personalidad. Sí, sí, sí. Porque no queda bien a todo. No, hay gente que hay que saberlo llevar, ¿sabes? Pues, pero bueno, sí, la gente que tiene mucha personalidad, pues un rojo, un cobre, pues eso no es nada. Atreverse, ¿por qué no? Pues ahora sí, vamos a echar un poquito hacia atrás este peinado para ver este de aquí, que este era Tai y Koi, ¿no? Pero también el color. El color, sí. Más importante era el color y yo lo que intenté aquí es jugar un poco con los colores pasteles. Aquí traté de hacer un color gris, como si fuera una cana, y luego pues un rosa pastel, que me gusta mucho, ¿sabes? Y que es bastante difícil de conseguir. Y esta parte de aquí más blanca, y eso me dio el segundo puesto. El segundo puesto con este, fantástico. Además, viendo todo el detalle, no hay nada al azar. Quiero decir, esta subida de aquí del flequillo, esta forma de aquí también, que sobresale un pelín este fleco de aquí, luego aquí un poquito más, podríamos decir, salvaje, que va cortando, está todo estudiado al milímetro. Sí, 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 ya te digo, son muchos meses de hacer prácticas, de ver qué me gusta, no me gusta, y vas puliendo y ahí vas sacando. Y una vez que ya lo tienes, dices, pues esto es lo que quiero presentar. Perfecto, fantástico. Vamos a por el segundo diseño peinado, que es este que tenemos aquí. ¿Qué este? Este es más comercial, ¿sabes? Este sí que se puede poner, lo que pasa es que podemos bajar un poquito más aquí, pero bueno, dentro de la línea de campeonato, aunque es comercial, tienes que hacer un poco más exagerado las ondas, pero bueno, sí, ha gustado mucho al jurado y pues mira, me han dado el de elegancia. Elegancia, eso iba a decirte, que tiene todo el nivel, porque sí, podríamos, a lo mejor viendo por aquí, diríamos, igual no utilizo la palabra exacta, el recogido, ¿no?, o el moño. Podemos ver que es un recogido perfecto para cualquier ceremonia, pero tiene ese toque que, si vemos aquí, por ejemplo, desde aquí se puede apreciar, esas ondas que tienes con relieve le dan un toque, nunca mejor dicho, elegante. Sí, 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 a mí me gusta mucho y el jurado también, porque a veces te puede gustar mucho, pero claro, el que decide es el jurado y ve los detalles, lo que le gusta y lo que no le gusta. Cuando te presentas, el jurado, ¿sabes cuáles son los miembros del jurado? ¿O eso los participantes no lo conocen? Sí, 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 sí que nos avisaron y hay gente muy potente, muy capacitada, que lleva muchos años en el mundo de la competición, la verdad. Bueno, vemos aquí el premio Elegancia, más que merecido, fantástico trabajo. Bueno, también supongo que cuenta el detalle. Sí, bueno, sí, es darle un plus también, ¿sabes?, ponerle un aplique para que se quede también más comercial, digamos. Bueno, y aquí vemos el trofeo de campeón de España absoluto, en la categoría femenina. Ah, correcto, sí, porque es la suma de todo, pues hace que saliera el campeón absoluto. Siempre cuando solemos preguntar, vamos un poco hacia adelante, Jesús, claro, cuando estamos hablando de un concurso, una convocatoria, la pregunta que nos gusta hacer es, ¿te esperabas ganar? Evidentemente, cuando uno se presenta a un concurso, es para ganar, pero ¿tú tenías confianza en ti, en esta edición? A Bore... Porque no sé si se conoce la competencia, no se puede conocer. No. No, mira, la verdad es que si te presentes es porque quieres ganar, pero bueno, sé que había gente muy buena y en el fondo, pues, ¿qué quieres que te diga? Sí que quería, pero no esperaba, la verdad. Y, además de eso, para participar en este campeonato, había que hacer, primero, pasar una prueba, ¿sabes? Entonces, claro, no todo el mundo puede acceder al campeonato de España, ¿sabes? Bueno, te decía que tú me has comentado hasta el principio que no es la primera vez que te has presentado. Bueno, después de estos premios, ¿vas a continuar presentándote? Sí, 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 bueno, al ser el campeón absoluto, tinc la possibilitat d'anar-me al campeonato europeo, que seguramente será en septiembre, y no lo sé, el mes que ve, tinc una entrevista en toda la gente, que pertenece a la selección española de perruquería, y entonces, pues, ahí dirán, pues, lo que n'hi ha que hacer, lo que no, ya tienen el calendario también de horarios para practicar, y, en fin, ponnos al día y a ver qué hacemos. Y direm, ¿d'on traus el tiempo? Porque tú tienes un negocio que tienes que atendre. Eso es pasión. Sí, es pasión. Sí, sí, es lo que más me gusta en la vida. Pues mira, Dani, cuando tanque a migdia, muchas veces no me envocio a casa, me quedo así, o por la noche, o me crido, porto la niña a casa, muchas veces, y por la noche, cuando no puedo dormir, me alza y empiezo a practicar, y eso como puedo hacer, y no, y no me agrada, sí que me agrada, ¿sabes? Lo que tengo es eso, practicar muy, 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 muy. Veiem así una diferencia, ya, pero ahora que me ha entendido esta charrita, veiem diferencia de colores, ¿no? ¿Quién podríamos decir, parlo un poco de moda, en cuanto a colores en el pentinat, así de ellas, que está ese tono de cana, el tono grisáceo, ¿podríamos decir que esa es una de las modas actuales, o ya está dejando de ser moda? No, que va, no, encara, 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 ni ha parrado el gris. Sí, 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 los pasteles están muy de moda también, el rostro también, o sea, ni ha de todo, la gente, la gente, en realidad, lo que la gente quiere es comodidad, sobre todo, igual como el tal de Monio, quiere que en casa puedan arreglarse ellas, entonces, por eso están los campeonatos, para que tú puedas... Crear esa creatividad. Sí, sí, sí. No pensar en el día a día. Del día a día, correcto, no son las puntetas, son detallar, sino, así, pues mira, pues, hacer lo que te doy la gana. Y en cuanto a pentinat, ya no sé si parar del día a día, o para un momento especial como una cerimonia, ¿quiénes podrían decir que son las modas en cuanto a estilo de peinado? A ver, las novias, por lo general, quieren verse ellas mismas, entonces, por lo general, a la española le gusta verse ellas, entonces, son muy sencillos, muy normal, semirrecogido, alguna onda, pues eso es lo que se lleva, ¿no? No le gusta a la española el pelo muy... Muy recargado, como verse disfrazada, ¿no? Correcto, sí, 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 sí. ¿Pelo largo, pelo corto? ¿Media melena, melena larga? ¿Qué es lo que está más de monopo? Lo que es la melena, la melena, el bob, como le llaman. ¿Pero una media melena o...? Melena, 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 melena. Sí, sí, puede ser, bueno, o por aquí o más bajo, pero melena. Cuanto más corta, es más... A mí me gusta más, la verdad. ¿Tu clienta suele ser atrevida o tu sueño es que entre una clienta por la puerta y te diga hazme lo que quieras? Bueno, eso tiene... Eso es complicado, ¿eh? Porque a mí más me gusta cuando ya saben lo que quieren, porque, claro, cuando vienen y te dicen hazme lo que quieras, pues, claro, tú empiezas a sacar tu creatividad y luego te dicen, Jesús, me has tallado más al moño. Y entonces, pues eso. Sí, a veces jugamos, a veces vienen y te dicen, pues, tú que me aconsejas, y ahí le das un pequeño consejo y ahí ya se... La gran mayoría se dejan aconsejar. Pero bueno, por lo general, la clienta lo tiene muy claro lo que quiere. Y, evidentemente, el peinado masculino no te da ese margen de creatividad también, pero es más limitado, supongo. Bueno, es todo un mundo también la barbería, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ha crecido un montón y se pueden hacer muchas cosas. Así que es verdad que el día de mañana me gustaría también participar en el campeonato masculino. Son técnicas totalmente diferentes, pero bueno, a mí, la verdad que con el cabello largo sí que me gustan mucho los replegados. Y entonces, pues eso, me he tirado más a lo que es la parte femenina. Bueno, si necesitas algún conejido de indias en la parte masculina, me llamas, me presto y a investigar. Y a investigar. Bueno, enhorabuena. Es todo un placer agradecerte que nos hayas, lo que he dicho al principio, que nos hayas abierto las puertas de tu negocio con el trabajo que tienes. Y date la enhorabuena por todo esto, que supongo que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? En cuanto a diseñar y seguir más premios. Sí, sí, si Dios quiere, eso esperamos. Esperamos que también el campeonato europeo sea presencial, porque ahí es donde realmente se ve todo lo que es la competición. Porque al que le gusta competir, le gusta estar ahí con esos nervios, ¿no? De que mira, el que de adelante ya le queda menos, a mí no. Eso es lo bonito que tiene, ¿sabes? Y sí, entonces, claro, ya entres en otro nivel a competir y vas conociendo muchísima gente, maestro de maestros, que vamos, que te enseñan muchísimas cosas, aprendes un montón. También es una profesión que si realmente te gusta, puedes viajar por todo el mundo, ¿sabes? Porque haciendo cursos, galas, en fin, a mí me encanta. Compartir experiencias, en definitiva. Totalmente, sí. Y conocimientos. Sí, conoce gente estupenda. Sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias, Jesús Izaguirre, por recibirnos aquí en tu local, en tu peluquería de la calle Tosal, en Gandía. Y nos gusta cuando el nombre de Gandía va más allá de nuestras fronteras comarcales, marcales de nuestro territorio, gracias a trabajos fantásticos como estos que nos has mostrado. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Y así estén. Un placer. Gracias. Per cert, que me han dado cuenta que está tan arreglat a la nuestra tierra que yo lo preguntaba en castellano muchas veces y tú me contestabas en Malésia. Pues sí, 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 sí. Sí. T'agrada la lengua. Molt. Moltes gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt final, des d'ací, des de la perruqueria, Jesús Izaguirre, este mestre del pentinat que fa obres d'art com estes, que mos acaba de mostrar i que han estat premiades. Així és que, amb esta meravella, ens acomiadem. Fins al pròxim programa. Fins al pròxim programa.